Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo les ha ido? Bueno, nuevamente aquí Héctor Aguilar es mi nombre, acompañándolos y hoy traigo algo muy poderoso, la máquina de hacer dinero. Esto es verdaderamente una máquina para producir ingresos adicionales. Si todos se concentran y ponemos atención, vamos a comprender de qué les estamos hablando. Es algo impresionante que Atomy nos permite mediante un sistema binario que tiene la compañía importante. Entonces, los invito a que verifiquemos muy bien esta información, a que le pongamos mucha atención. Bueno, este video tiene una duración promedio de 20 minutos y es importante no abrir micrófonos o intervenir hasta tanto termine la presentación. De tal forma, se van a concentrar en lo que nosotros les vamos a dejar aquí. Si requieres esta presentación en PPT abierta, suscríbete y envíanos un mensaje vía WhatsApp. Bienvenidos, recuerden, es una herramienta de duplicación. Bueno, mi nombre es Héctor Aguilar. Yo soy socio empresario de Atomy desde el 2 de enero de este año. Soñador, emprendedor, 30 años en la industria del entretenimiento, la recreación y la diversión. Pues, gracias Dios, en esa compañía nos ha ido muy bien, pero hoy a mis 50 años me sorprendo que veo personas que sus pensiones, sus ingresos adicionales no son como aquí los podemos construir. Estoy efectivamente haciendo construcción y duplicación del mercadeo en REC. Mis estudios son en economía y administración de empresas. Bienvenidos, no olvides darle like, y suscribirte a nuestro canal. Bueno, vamos a hablar de Atomy. Atomy es una compañía coreana. Esta compañía proviene de Corea del Sur. Como todos muy bien sabemos, Corea del Sur es uno de los países más desarrollados en ciencia y tecnología y es uno de los países que tiene los sistemas de gestión de calidad mucho más apropiados y avanzados en el mundo. Nuestro presidente de la compañía es Han Gilpar, el CEO, y fundó la compañía en el año 2009. Atomy tiene como producto insignia el Hemogin. Sobre este producto podemos encontrar en todos los buscadores, en todos los motores o buscadores de internet, demasiada bibliografía sobre lo que es Atomy, infografía en cantidades. Bueno, aquí a la derecha, como ustedes están observando, vemos a Han Gilpar. Han Gilpar es el presidente de la compañía, quien fue reconocido en su aniversario número 10 con Atomy por la revista Forbes. La revista Forbes además le hace un reconocimiento por sus ventas millonarias al completar un billón de dólares. Esto es muy poderoso. Hay una empresa que ha hecho lo que parecía imposible convirtiéndola en realidad. Comenzando desde un país pequeño hasta Estados Unidos, Canadá, Japón, el sudeste asiático y ahora América del Sur. Una compañía global con 4 millones de miembros activos en 11 países, creciendo más allá de su mercado nacional y rápidamente ganando notoriedad en todo el mundo. Una compañía que recibió el premio de exportación de 50 millones en 2017. Con un crecimiento extraordinario desde su fundación en 2009, las ventas globales alcanzaron mil millones de dólares en 2017 y sigue mostrando un crecimiento constante. Llegando más allá de la felicidad del cliente, cumpliendo con el éxito del cliente. Somos Atomy. Bueno, ahora nos vamos a ahondar en qué es la compañía. Bueno, lo más interesante de nuestra compañía y lo más atractivo de Atomy es que es una compañía 100% free, o sea, no tiene ningún costo para ingresar a la compañía Atomy. Usted ingresa con una membresía y esta membresía no tiene ningún costo para nosotros, es completamente gratuito. Aquí nosotros no tenemos ninguna obligatoriedad para realizar compras, ni diarias, ni quincenales, ni mensuales. Tan solo compramos lo que necesitamos en nuestros hogares o lo que requerimos para nuestros consumos personales o lo de nuestras familias. Cero costos para anualidades y la membresía de Atomy la podemos sostener al menos haciendo una compra por año. Al menos haciendo una compra por año se puede mantener activa el código que nos da la compañía. Este es un patrimonio, un activo. Ya después van a entender por qué. ¿Contra quién competimos nosotros a nivel global y en Colombia? Por decir algo, enmarcamos con Amazon, Mercado Libre, AliExpress, Alibaba, eBay, tiendas de conveniencia como Éxito, Alcosto, Valabella, Jumbo y no competimos con otras compañías de network marketing. No tenemos ese alcance. La filosofía de la compañía Atomy está basada en algo que se llamó Mastix. Mastix es algo impresionante y es la composición de masivo y prestigioso. Aquí la vamos a comprender. La compañía se encarga de obtener los productos de máxima calidad en el mercado de máxima calidad y siempre buscando esa calidad relativamente al precio más bajo, precio absoluto. Es el precio más bajo en el mercado a la calidad absoluta que tiene. Sea sincero y responda. Usted tiene la costumbre de bañarse y cepillarse los dientes todos los días. Y usted usa jaboncillo, shampoo, acondicionador, pasta de dientes y después desodorante. ¿Está usted de acuerdo de que viene gastando su dinero con estos productos y esto no va a parar nunca? Si usted visita hoy un supermercado y compra estos productos y viera un cartel que diga, haga su registro aquí y compre todo a mitad de precio por el resto de su vida. ¿Harías el registro? Sí. La encargada entonces le dice, ¿quiere recomendar a sus amigos y familiares para que ellos tengan el mismo beneficio? ¿Indicaría a esas personas? Al final la gran sorpresa, la encargada le informa. Usted siga recomendando para ayudarnos a conseguir nuevos clientes y aumentar las ventas de la empresa. Le vamos a pagar el 10% de comisión sobre todas las compras de estas personas, todas las veces que ellas volvieran a comprar aquí por el resto de su vida. Ellas también podrán recomendar nuevos clientes y también ellos ganarán una comisión. El consumo inteligente viene ganando fuerza y ya es conocido como el negocio del siglo 21 y quizás ni aún lo haya escuchado. Tener diversas fuentes de ingresos es ser inteligente. Tenga una oportunidad para que pueda analizar, de transformar los gastos que ya tiene en ingresos. Bueno amigos, ya aquí hemos observado algo que es muy impresionante. Correcto. Vamos a hablar de los productos de la compañía Atomy. Los productos de la compañía Atomy esencialmente están concentrados en el cuidado para la salud, cuidado para la belleza, cuidado personal para el hogar, alimentos y lo más poderoso que viene a futuro electrodomísticos, prendas de vestir y vamos a tener una tienda increíble que es similar a Amazon. Correcto. Es una tienda que nos va a generar nosotros ingresos, la máquina, la máquina de generar ingresos. Tenemos dos tipos de perfiles en Atomy, consumidores y emprendedores. El 90% de las personas que ingresamos o que ingresan a desarrollar este modelo de negocios son consumidores o somos consumidores. Me incluyo ahí y el 10% empezamos a desarrollar el modelo de negocio. Ya lo hemos evaluado, ya lo hemos experimentado y decimos esto es una máquina funcional y podemos generar ingresos importantes. Correcto. Al cabo del tiempo parte de ese 90% de consumidores va a pasar a ser también emprendedores. Nunca se preocupe por ese tema. ¿Qué es más sencillo? Conseguir consumidores o personas que queramos desarrollar el negocio o emprender. Ya relativo. En cualquier lugar donde hay personas o tengamos internet, allí va a estar nuestro negocio. Dimensionenlo. Vamos a hablar de la globalización de Atomy y los países aperturados. Como viendo decíamos, nace en Corea del Sur la compañía e inicia su plan de expansión a nivel mundial. Para hacer esto ingresa a Estados Unidos que se convierte en la puerta de apertura de la compañía. Aquí es donde es impresionante. ¿Por qué? Porque llegamos a Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Cambodia, Rusia, Australia, Canará y llegamos a México. Aquí es donde nosotros empezamos a hablar de algo muy importante para los latinos. Adivinen, Colombia aparece en el ingreso a Atomy. Se hace la apertura de Colombia. El año pasado se hace la inscripción oficial de la compañía con todos sus documentos reglamentarios y este año, a partir del mes de junio, mediados de julio, si todo esto que está sucediendo de la cuarentena y demás no lo permite, vamos a iniciar en Colombia y como punta de lanza para la apertura de Guatemala, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Bolivia y algo muy poderoso que es Euroasia y Europa. Esto es algo que hace que esa máquina de generar ingresos adicionales funcione para todos nosotros. Este es el mejor momento para que hagamos y desarrollemos este modelo de negocio porque nos convertimos en pioneros fundadores. Las personas pueden investigar absolutamente todo. Ve e investigas que es el pionero fundador de una compañía y lo seremos en los próximos países que Atomy abra en Latinoamérica y en Europa. Atomy es fundada para distribuir productos que son producidos por Cormar Bienes y CAEL. Cormar Bienes es fundada para producir y desarrollar toda esta tecnología que el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea desarrolla. Es simple y sencillo. Bueno, vamos a hablar de los productos, de los puntos de valor de la compañía. Esto se va a convertir en familiar durante todo el trayecto que estemos aquí en Atomy. Nuestros productos son referenciados con puntos de valor. Al ejemplo, nuestro suplemento dietario para el sistema inmunológico, Emojin, tiene 54.600 puntos de valor. La vitamina C tiene 7.800 puntos de valor y el Atomy Absolute, que es un producto cosmetológico, 130.000 puntos de valor. Aquí nosotros ingresamos en Atomy y tenemos un equivalente que son esos puntos de valor los que estamos hablando, que se convierten en puntos personales o en puntos grupales dependiendo cómo funcione el mecanismo. Estos puntos permiten generar las ganancias de dinero de manera residual. Los puntos de valor personales. Estos puntos de valor personales son puntos propios generados por nuestras compras personales con el ID en la mempreciada que nos da la compañía y son acumulables ilimitadamente y se suman al infinito. No tienen tiempo de casucidad y tienen un límite que beneficia a todo el mundo. O sea, que el equipo de personas que han confiado en nosotros van a poder generar ingresos también. La compañía dice añado el plan así. Puntos de valor grupales. Estos puntos de valor que hablábamos son los puntos generados en la organización por las compras básicas de las personas que nosotros referimos e invitamos a consumir los productos de la compañía. Nos permiten generar dinero de manera residual y al infinito de por vida. Se generan tanto en nuestro equipo izquierdo como en nuestro equipo derecho. Para el ejemplo, aquí nosotros vamos a hablar de cómo distribuye Atomi su riqueza. La riqueza de Atomi es diversificada del 100% de los puntos de valor vendidos a nivel mundial. Atomi los destina al 70% para cubrir nuestro plan de compensación. El 30% se destina para cubrir el costo administrativo de los diferentes sedes a nivel mundial. Vamos a hablar de algo importantísimo. La compañía tiene una propuesta de valor interesante que es GSGS, globalizar. O sea, saca los productos más representativos del país donde ingresa. Para el caso colombiano, coge café. Este café es un producto compartido junto con Brasil. Hacen una mezcla del producto de café y de aquí sale un café delicioso, un café suave. Este café es impresionante. Aquí yo lo consumo a diario y este producto les va a encantar. Es mediante la combinación, como les hablaba, de café brasileño y café colombiano, del mejor tipo de cafés que hay en el mundo, 100% arabio, mediante un proceso de secado por congelación y secado por atomización. Viene del grano tostado y del extracto líquido. Este es el producto que marca la enzima colombiana. Para el ejemplo de México, en México, por ejemplo, sale el aguacate y del aguacate sacan un aceite que es esencial para la vida de nosotros los seres humanos. Es de la más alta calidad. Es un aguacate que lo cogen, lo extraen y sale un aceite de boca. Bueno, vamos a hablar de nuestras principales fuentes de ingreso aquí en la compañía. La primera comisión general y la segunda comisión por maestrías. El sistema de pagos de otras compañías tradicionalmente es por reclutar personas hasta la tercera generación o hasta la quinta generación o hasta la séptima generación. Para el caso de nuestra compañía en Atomi ganamos ilimitadamente a profundidad y de forma vitalicia. ¿Cómo ganamos nosotros acá? Por las personas que ingresamos en nuestros equipos izquierdo y nuestros equipos derecho. Esto se hace en forma ilimitada de cualquier país. Esto también es importante porque no vamos a tener si tenemos que tener por allá una oficina virtual de otro país o si nos dejan abrir otro sistema en otro país. No. Y lo mejor de todo es que lo hacemos al infinito, al infinito. Nosotros vamos a tener la oportunidad de ganar. O sea que el negocio nunca se va a frenar a ningún momento y tenemos a pedir de boca lo que decíamos como punta de lanza el resto de países de Latinoamérica y toda Europa que es bien interesante. ¿Cómo lo operamos? Bajo un sistema que nos da la compañía que se llama Sistema Binario. Para el ejemplo aquí estoy yo y genero mis puntos personales e invito a una persona en mi equipo izquierdo y a otra persona en mi equipo derecho. Y esos puntos cuando ellos hacen sus consumos ya se convierten en puntos grupales. Aquí ya nosotros vamos a hablar de qué tipo de comisiones existen en la compañía. Comisión general que genera el 44 por ciento, la comisión por maestría que genera el 20 por ciento y la comisión por centros de educación el 6 por ciento que también lo podemos tener. Y el plus importante son los bonos de maestría. Solo una vez no lo generan pero son bonos muy importantes. Cuando subimos de rango los obtenemos. La comisión general, cuando yo genero 10 mil puntos personales y en la estructura de mi equipo izquierdo genero 300 mil puntos grupales y al lado derecho 300 mil puntos grupales genero un ingreso de 20 dólares por cada match que haga y esto lo puedo lograr por día. O sea, tengo 25 días del mes para hacer estos ciclos. Los días, domingos o festivos no cuentan. En la comisión general voy avanzando con mis compras personales. Ya no hice compra de 10 mil puntos sino que con todos los productos que estoy consumiendo acumulo 300 mil puntos personales. Para el caso mío yo ya tengo en este momento llevando dos meses y pico en la compañía llevo ya 300 mil puntos personales. Genero mi equipo izquierdo un apoyo y en mi equipo de derecho otro apoyo y ellos habiendo hecho 300 mil puntos al lado izquierdo y 300 mil puntos al lado derecho en ese match que hacemos nosotros que nos da el poder del binario vamos a generar ya ingresos de 70 dólares y con la posibilidad de hacerlo en 1680 dólares mensuales. Bueno, seguimos avanzando. Nuestros puntos personales ya se convierten en 700 mil pebes. Recuerden estos puntos personales son vitalicios. Ya nunca nos los van a borrar ahí de forma vitalicia van a estar y nuestro equipo izquierdo lo promovemos y a nuestro equipo derecho a que vayan generando ese crecimiento y ya estamos facturando aquí 700 mil puntos por lado lado y vamos a tener ingresos ya de 140 dólares por cada ciclo, cada máximo y puede va a ser 25 ciclos al mes que nos van a generar un ingreso mensual promedio de 3 mil 500 dólares. Bueno, nos avanzamos y nuestros puntos personales ya van a convertirse en el millón 500 mil puntos y ese equipo izquierdo que hemos venido apoyando creciéndonos con el equipo derecho cuando hace ese más de millón 500 mil puntos por lado y lado vamos a generar un ingreso por cada max de 300 dólares multiplicado por 25 de esos bien impresionante. Bueno, amigos y seguimos avanzando. Convertimos nuestros puntos personales ya en el tope que la compañía nos dice ya hasta este tope llegas a 2 millones 400 mil puntos y en tu equipo izquierdo promovido haciendo un más de 2 millones 400 en los dos equipos izquierdo y derecho vamos a generar por cada max un ingreso de 450 dólares y aquí nos cambió la vida, amigos. Seguimos avanzando con ya los 2 millones 400 que tenemos de puntos personales de valor y nuestro equipo creciendo cada vez más 6 millones de puntos al lado izquierdo, 6 millones de puntos al lado derecho. Se hacen esos max y nuestro ingreso ya viene siendo por ciclo de 750 dólares. ¿Te interesa? Bueno, seguimos avanzando. 2 millones 400 mil puntos de puntos personales. Recuerdo los mismos ya ahí llegamos al tope y nuestro equipo izquierdo y nuestro equipo derecho 20 millones en cada lado. Aquí para el ejemplo vamos a tener un ingreso por cada más de 1.250 dólares multiplicado por 25. Esa acción la podemos hacer todos los días a excepción de los días domingos o festivos. Bueno, amigos, seguimos con los mismos 2 millones 400, el tope máximo que nos pidió la compañía para nosotros generar nuestros ingresos y ya nuestro equipo bien crecido. Generamos 50 millones al lado izquierdo, 50 millones al lado derecho y este max se convirtió en algo importante porque ya nos ayudó a generar 1.500 dólares por cada max que hagamos nosotros y esto se convierte en 37.500 dólares mensuales que nosotros podemos llegar y vienen cosas mejores, mucho más. Bueno, amigos, vamos a hacer un versus entre lo que es Atom y empresas tradicionales de redes de mercadeo. La mayor parte del dinero se concentra en la parte superior y las personas que comienzan o recién comienzan hacen muy poco, o sea, casi que es muy difícil lograr esos rangos y la mayor parte del dinero en el caso de Atomi se hace por quienes ingresan y aquí cuando ingresamos, fidelizamos y construimos rangos porque los invitamos a consumir productos. No más nosotros, nuestra función es invitar a consumir productos, promovemos el consumo de productos y empezamos a consolidarnos a hacer la riqueza, la verdadera máquina de hacer dinero. Bueno, aquí tenemos un gráfico de lo que sucede en los demás. Bueno, la igualdad de oportunidades es para todos. ¿Por qué? Porque la compañía nos pone un tope de ingreso mensual hasta 50.000 dólares. ¿Te servirían a ti mensualmente 50.000 dólares? A mí sí. Perfecto. Bueno, amigos, vamos a tener ahora comisiones por maestría en la compañía que son de las cuales hablábamos del 20%. Aquí nosotros ingresamos donde este negocio es un negocio potente. Generamos el seis máster, ingresos del 10%, en el Diamond Master 5%, en el Charon Ross ingresos del 2%, en el Star Master 1.2%, en el Royal Master el 1%, en el Chrome Master el 0.5% y el anhelado, la meta que todos tenemos aquí, el 0.3% de imperio. Cuando nosotros generamos nuestra comisión de maestría, estamos concentrando ya ingresos de 2.000 a 4.000 dólares y cuando ingresamos, ascendemos al Diamond Master 4.000 a 7.000 y de ahí en adelante tenemos otra serie hasta llegar al imperial que vamos a generar 50.000 dólares por mes. Esta es la posibilidad grande. Bueno, amigos, aquí es donde tenemos que poner atención porque recibimos incentivos adicionales. Somos el Master en la compañía, recordemos, con 700.000 puntos, 2.500 al lado izquierdo y 2.500 al lado derecho. Ese sistema cuidado para la piel que tanto nos gusta nos lo van a dar como incentivo aquí en la compañía. Un Atomic Cuidado Nocturno 4 Pasos y un kit de suplemento dietario Emoji, que es el producto insignia de la compañía, como se los dije al inicio. Vamos creciendo, promovemos a estos dos personas que confiaron en nosotros al lado izquierdo y dos personas al lado derecho. Nos hacemos con ellos un equipo y los ayudamos a consolidarse como Sail Master y ya con mis 1.500.000 puntos personales vamos a tener adicionalmente en este, en esta composición de pago, un sistema adicional de cuidado para la piel, una tableta, una Atomic Cuidado 4 Pasos y un kit de Emoji. Bueno amigos, esto sigue avanzando y nos hacemos Sharon Road Master de la compañía, como los hay acá. Para el caso de la línea de nosotros está Israel Maldonado que nos ha venido apoyando en forma sencilla y apasionada a desarrollar este negocio. Tenemos un PB personal de 2.400.000 puntos y nuestro equipo izquierdo y derecho. Esas dos personas de cada lado las ayudamos y las apalancamos en equipo para que se construyan como Diamond Master y vamos a tener acá un incentivo adicional de 2.000 dólares en efectivo, dos boletos de avión y hospedaje equivalente a 1.000 dólares por persona. ¿Te gustaría tenerlos? Bueno amigo, bienvenido. Vamos avanzando, nos convertimos en Star Master de la compañía con 2.400.000 puntos, los mismos 2.400.000 que es el tope máximo y en nuestro equipo izquierdo y derecho promovemos en cada lado 2 personas a Sharon Road Master. Aquí ya generamos otro incentivo adicional que son 10.000 dólares en efectivo, 4 boletos de avión y hospedaje por 1.000 dólares por persona y seguimos avanzando. ¿A dónde? A Royal Master en la compañía. Los mismos 2.400.000 puntos promovemos a que las personas que vienen creciendo con nosotros se hagan Star Master 2 al lado izquierdo, 2 al lado derecho y este incentivo que ustedes observan acá que sí es poderoso. 50.000 dólares en efectivo, un cupón por 2.000 dólares de crédito, 4 boletos de avión, hospedaje 10 noches, 11 días y un automóvil en renta por 1.000 dólares por persona. Bueno amigos, esto es extremadamente grande y lo que viene aquí es el Crown Master. El Crown Master genera 2.400.000 puntos personales. Siempre ya hemos hablado de este tema, ya todo lo tenemos grabado, nuestro equipo izquierdo y nuestro equipo de derecho que viene creciendo, lo promovemos a Royal Master de la compañía y todos en apalancamiento conjunto recibimos aquí ya en este grado 300.000 dólares en efectivo, un cupón de 5.000 dólares de crédito, 4 boletos de avión, hospedaje 10 noches, 11 días sino automóvil de lujo en renta, 1.000 dólares de crédito. Bueno amigos, perdón, con una tarjeta de 5.000 dólares de crédito me quedaba corto y la maravilla, lo que viene es lo impresionante, Imperial Master en la compañía. Ya todos lo somos, sencillamente estamos es llegando, aprendiendo, consumiendo producto, consumiendo el producto que nos promueve la compañía en la forma que nosotros lo queramos hacer, como queramos hacer nuestros consumos, esos puntos son vitalicios y nuestro equipo izquierdo y derecho, esas mismas personas que venían creciendo las promovemos a Royal Master, o sea que todos estamos ganando desde las bases y aquí recibimos un millón de dólares en efectivo, un cupón de 10.000 dólares de crédito, una oficina con asistente personal, 4 boletos de avión, hospedaje 10 noches, 11 días y un automóvil de lujo con conductor personal para cada uno de nosotros y nos dediquemos a hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer, que es construir en equipo y mostrarle la ruta de camino a las personas que están ingresando a la compañía. Algo muy sencillo, ¿te gusta ayudar a la gente? Aquí lo podemos hacer. Bienvenido, cada uno de ustedes y nosotros vamos a tener las herramientas del éxito para que este negocio se dé y nos dé la oportunidad de crecimiento que la compañía nos ha dado como gestión. Los One Day Seminar, la Academia del Éxito, los Centros de Educación y el Corea Tour, mejor de todo, no tienen ningún costo, cero costo, cero costo como lo acabas de escuchar, como todo en la compañía, todo es free. Aquí ingresamos nosotros a este modelo de negocio. Quisieras estar con nosotros, bienvenido. Bueno, lo mejor, construimos un negocio heredado a tres generaciones, a nuestros nietos, bisnietos y a nuestros hijos. ¿Les parece importante? ¿Cómo ves la foto tuya? Ya yo veo la mía. ¿A qué tipo de empresa te estamos invitando a hacer parte? Bienvenido. Una compañía que ha establecido y mantenido los valores correctos. Una compañía que se ha globalizado con los principios indicados. Una compañía que crece y comparte con todos sus consumidores. Somos Atom. Atom ha tenido un crecimiento constante desde su fundación en el año 2009. Ha alcanzado ventas globales de 1.300 millones de dólares y acumuló 6 millones de miembros a nivel global. Atom ha basado su éxito en la filosofía, más allá de la satisfacción del cliente. Los esfuerzos de Atom siguen en constante crecimiento. Proporcionando productos de alta calidad a un precio accesible. La ventaja competitiva de Atom se basa en el núcleo de su proceso de distribución. Atom se esfuerza por ofrecer productos de calidad absoluta a un precio absoluto. Estos son los valores por los que Atom se ha esforzado desde el principio. En todos los productos de Atom, incluidos suplementos, belleza, hogar, alimentos, moda y electrodomésticos, se puede encontrar la filosofía de calidad absoluta y precio absoluto. Gracias a esta filosofía, los consumidores han puesto su confianza en Atom y los consideran como una promesa de calidad. Atom y GIMA ha superado los 900 millones de dólares en ventas totales y se ha registrado como el artículo más vendido en ventas directas durante cinco años consecutivos. Atom y Absolut también se ha convertido en un producto de gran éxito, superando la venta de 254 millones de dólares ventas totales durante tres años de su lanzamiento. El sistema cuidado para la piel de fe, que se ha renovado con los mejores materiales y la más alta tecnología de Atom y tiene un alto prestigio entre los consumidores, ya que mantiene la filosofía de producto de Atom. Desde 2010, comenzando con los Estados Unidos, Atom y ha aperturado 13 sedes en el extranjero, logrando presencia en Asia, Norteamérica, Oceanía y Europa. Atom es una compañía global que tiene 6 millones de miembros en todo el mundo. Con su constante crecimiento anual, en 2019 Atom y recibió el premio Torre de Exportación por ventas de 100 millones de dólares. La compañía realiza anualmente más de 2.000 seminarios en todo el mundo. En estas plataformas de comunicación, la participación activa de los miembros muestra todo el potencial de Atom. Atom continúa preparándose para su expansión en el extranjero a países como China, India, Reino Unido, Alemania, Brasil y Colombia. Al adquirir productos a nivel mundial, siguiendo la filosofía de calidad absoluta y precio absoluto de Atom y distribuirlos a través de su red global. Atom está implementando su estrategia GSGS, Global Sourcing, Global Sales. Atom y Park está ubicado en la ciudad de Gongyu, provincia de Chungnam, y está diseñado acorde a la innovadora cultura de trabajo de Atom, la cual ayuda a formar un equipo flexible de acuerdo con las necesidades de cada proyecto. También está diseñado para romper las barreras del trabajo y la vida, para maximizar la creatividad de los empleados. Y para ayudar al éxito de los miembros con varios seminarios y talleres, Atom y Park se convertirá en un hogar para cualquier atomiano que desee visitarlo desde cualquier lugar del mundo. El sistema de éxito de Atom es el motor de su crecimiento, ya que la compañía organiza oficialmente los seminarios, permitiendo que cualquier persona tenga éxito, independientemente de sus habilidades personales. Atom siempre apoya a sus socios comerciales para que ellos se puedan enfocar en la calidad de los productos, pagando de contado en menos de una semana de la entrega. Esto da como resultado un sistema de control de calidad mutua. Todos estos apoyos fomentan un ciclo saludable de crecimiento acompañado. Compartir es parte de la responsabilidad de una empresa. Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Realiza prácticas compartidas junto con sus empleados, socios comerciales y miembros. En los lugares que más necesitan ayuda, los miembros de las sedes en el extranjero de Atom se convierten en una y practican el acto de compartir para construir un mundo en el que todos puedan ser felices. Una compañía que se adhiere a sus principios para crear una nueva cultura de distribución. Una compañía en la que confían sus miembros a medida que se expande a nivel mundial. Una compañía que sueña con el éxito de los consumidores, más allá de la satisfacción del cliente. Una compañía que aprecia el espíritu. Somos Orgullosamente Atom. Bueno amigos, ya como observamos, vamos a recordar que el éxito en la vida no se por lo que logramos, sino por los obstáculos que sumeramos. Esto es tremendo. Bueno, tengo que dar las gracias a Juan Camilo Caro, que fue la persona quien diseñó esta presentación de la compañía de una forma muy agradable para que todos podamos tener esta información de primera mano. Se le hicieron algunas modificaciones por el suscrito y están bienvenidos. Recuerde, no olvide llamar a la persona quien te invitó, dale las gracias y esta persona sencillamente te va a explicar paso a paso cómo desarrollamos el negocio y mano a mano, cada uno de nosotros en equipo trabajando. Esto es algo que para todos es importante. Bueno amigos, aquí ya estamos nosotros nuevamente. Lo que les puedo decir a ustedes es que esto es una verdadera máquina y potente para generar ingresos adicionales, correcto, hasta llegar a un momento y un punto donde podemos liberarnos de tantas cosas que trae la la actividad diaria, la actividad normal. Perfecto, estamos en una industria que a nivel mundial viene representando unos ingresos importantísimos. O sea, estábamos hablando de más de 100 billones de dólares de la industria. Estamos hablando de algo muy poderoso. Amigo, si te gustó este video no olvides darle like. Recuerda suscribirte y adicionalmente coloca la campanita para otros videos que nosotros vamos a estar colocando en futuro. Ve con la persona que te invitó, asiste con ella, correcto, y ella te va a explicar, esta persona te va a explicar cómo vamos a hacer el paso a paso. Un abrazo, que todos estén muy bien, un bendecido día.